Hola mundo, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo un videito sobre fisuras en columnas como la que ustedes están viendo en la imagen. En concreto se trata de estas pequeñas fisuritas que estoy repasando con el bolígrafo rojo. Esta inquietud o esta idea de video nace a partir de que yo hace unos días estaba paseando por Facebook. Me encuentro con esta imagen en un foro de ingeniería donde el dueño de las fotografías estaba un poco preocupado por esta fisura que había aparecido en esta columna y no solo en esta columna sino en todas las columnas que había vaciado. En esta siguiente imagen ustedes pueden ver la fisura, es esta de aquí que estoy repasando e incluso ustedes tienen una pequeña fisura a este otro lado que bueno está tapada por estas marcas que no las hice yo, pero bueno que interrumpen un poco en vez de ayudar, pero se entiende la idea, ¿no? Luego, bueno, me fui a los comentarios para ver qué es lo que decía la gente respecto a estas fisuras. Antes de irme a los comentarios quisiera preguntarles a ustedes qué es lo que creen respecto a esta patología, ¿qué responderían ustedes? Y bueno, ahora vámonos a los comentarios para ver qué es lo que dice la gente. Dice, se tardaron un poco en colar esta bachada última, ¿no? O sea, entre la penúltima y la última bachada, digamos que para rellenar nuestro último tramo de columna han tardado demasiado tiempo. Luego el siguiente comentario dice, no hubo vacío continuo, básicamente es lo mismo que el anterior comentario. Diferencia en el vibrado, dice el siguiente comentario. El cuarto, básicamente lo mismo que los dos primeros. El quinto, lo mismo. Si se van dando cuenta aquí, los comentarios van en el mismo sentido, ¿no? Toda la gente piensa que existe una junta, digamos que se ha dejado endurar el hormigón abajo primero para luego vaciar el tramo que faltaba. Aquí dice que no fue bien vibrado y esas en realidad son las dos tendencias que se encuentran bastante en los comentarios. Aquí dice, distinto tiempo de llenado, junta fría. Junta fría quiere decir que dejamos nosotros secar el hormigón primero y luego vaciamos otro tramo encima. Obviamente entre hormigón fresco y hormigón endurado, si se genera una junta fría, es lo mismo que distintos tiempos de llenado, básicamente, ¿no? Aquí dice, esto puede suceder por distintos factores. Material con impurezas, falta vibrar la mezcla, mal trabajo del maestro de obra, etcétera. O sea, básicamente, aquí dicen que puede ser cualquier cosa, ¿no? Luego acá dice, mi hermano, ponle aceite a la medera que no absorba el agua. De concreto es otra opción. Aquí vemos una tercera alternativa. Y acá abajo dice, la mezcla se va pegando al encofrado, se tiene que mover la columna cada vez que se echa la mezcla. Ojo, esta es una muy mala recomendación. Aquí la columna no la muevan cada que van a echar mezcla. Esto da a entender que haya que sacudir el encofrado, básicamente, de la columna cada que ustedes echen mezcla. Eso no es correcto porque obviamente las columnas ya están apuntaladas, aplomadas. Y lo máximo que se puede hacer es tal vez golpear con un martillo para que baje la mezcla o vibrar. Pero bueno, sigamos viendo los comentarios. Aquí dice, diferente momento. Dice que más bien no es que haya faltado vibrar, sino que han vibrado mucho, dicen acá, y que además hay una junta fría. O sea, distintos tiempos de vaciado. El siguiente comentario dice, desencofraron antes. O sea, de que hayan desencofrado mucho antes de que fragüe. Si ustedes desencofran antes de que fragüe, de hecho, toda la columna se les va a deshacer. Esto no creo que haya pasado. Golpearon la columna estando fresco. Veamos qué nos depara lo que yo voy a exponerles más adelante. Aquí hay un comentario que sí lo muestro porque a mí me pareció bastante valuable, digamos, de Jesse Vladimir Case. Este tipo de fallas se ve a menudo en columnas siempre casi a la misma altura. Y es lo que coincidía con lo que decía el propietario de la imagen. Decía, en todas mis columnas están apareciendo fisuritas a la misma altura. ¿Dónde? Aquí arriba. ¿Sí? Nadie, nadie entre los comentarios se ha percatado de que las fisuras aparecían a la misma altura. Y eso tiene una explicación que la vamos a dar en un momento. Sigamos viendo los comentarios. Entonces dice, madera seca inicia a expandirse, concreto se deshidrata. Vamos a ver si es cierto. Luego aquí dice, quita la formaleta en poco tiempo. Eso sucede, no es vibración. O sea, básicamente han desencofrado antes de tiempo. Esa es la alternativa, o sea, la explicación que da otro usuario. Faltó vibrar, junta fría. Y aquí el usuario pregunta y no pasa nada con las cargas que soportará la columna. También vamos a hablar un poquito al respecto más adelante. Dice, mal vibrado y por eso se producen las cangrejeras. O sea, por un lado hay gente que dice que se vibró mucho y por otro lado hay gente que dice que se mal vibró o que se vibró poco. ¿No? Sigamos con los comentarios. Debe estar bien vibrado, dice, bueno, o sea, básicamente explican la patología debido a una falta de vibración. Falta de vibración, encofrado poco liso, faltó vibrar, madera seca, falta vibración, faltó vibrar, curar más el concreto, dicen otros. Básicamente todos apuntan en la misma dirección. Que hay falta de vibrado, hay exceso de vibrado. Algunos hablan de la mala impermeabilización de la formaleta o del encofrado y otros hablan de distintos tiempos de vaciado. Y aquí vuelve a aparecer YS Vladimir. Que dice, en mi opinión creo que es porque tiene más agregado fino y mezcla con mayor cantidad de agua. Interesante comentario. Pero nadie le tira bola, nadie le tira pelota y seguimos. Fue terminado tiempo después del primer vaciado. Ganó es una junta fría, dice. Bueno, básicamente está atribuyéndole la patología a una junta fría y aquí dice que se debería poner zika en la mezcla, que creo que es uno de los comentarios más alejados de lo real de la patología. Entonces, ¿qué pasa en realidad con estas fisuras? Vamos a intentar explicarlo ahora. Todo hormigón, absolutamente todo hormigón se encoge. Se encoge en el momento en el que empieza a fraguar y a endurar. Entonces, cuando el hormigón tiene mucha agua, generalmente se encoge más que cuando tiene poca agua. De ahí la importancia de nosotros vaciar con poca agua en la mezcla. No solamente el agua baja la resistencia, sino que genera más fisuras producto de la retracción y fraguado. El término de retracción y fraguado lo escuchan los que están en la universidad y colocan armadura por retracción y fraguado. Hay un término que es armadura por retracción, retracción y fraguado, que es armadura mínima que se tiene que colocar en losas generalmente, en vigas y losas, para evitar que ésta se fisure mucho. Entonces, cuando el hormigón se vacía, se contrae. Y cuando el hormigón tiene mucha agua, se contrae más. El asunto es que cuando una columna se vacía con demasiada agua, obviamente esta columna está encofrada, las contracciones se van a dar en alguna dirección. Y cuando el hormigón se contrae acá abajo, generalmente no se presentan fisuras por todo el peso de la masa de hormigón fresco que nosotros tenemos acá encima. Cuando el hormigón acá abajo empieza a contraerse, especialmente después de las dos horas del vaciado, todo el peso de acá encima va empujando hacia abajo y no se ven fisuras en la parte inferior de la columna producto de esa contracción. Sin embargo, se producen dos fenómenos. Por un lado, el agua. Cuando uno vibra, cuando uno vibra, el agua empieza a subir, empieza a subir y el agregado grueso junto con todo el concreto se va abajo. Entonces, nosotros tenemos generalmente vaciados con poca agua en la parte de acá abajo y como el agua empieza a subir respecto al resto de la mezcla, porque obviamente el agregado grueso, el agregado fino son más pesados, aquí arriba en la columna muchas veces terminamos con mezclas con mucha agua. O sea, al momento de vaciar y de vibrar, queda una capa fina de agua que va subiendo, subiendo, subiendo. Entonces, cada que nosotros llenamos con más mezcla, esa agua se va mezclando con la nueva mezcla y tenemos mezclas cada vez más débiles. Entonces, lo que se produce es obviamente segregación de la mezcla y por otro lado tenemos una mezcla con más agua aquí arriba, más agua que acá, ¿no? Aquí tenemos menos agua. Por tanto, acá abajo tenemos menos contracción que acá arriba. Aquí arriba, debido a que nosotros tenemos una mezcla con mucha agua, entonces el concreto se contrae más. Ahora, en esta última parte, digamos que en la, en la, en la última sección del vaciado, que contiene la mayor cantidad de agua generalmente, se dan las contracciones más grandes por un lado. Y por otro lado, como nosotros el vaciado lo dejamos en la línea roja, ya no tenemos más peso por encima que nos vaya a compactar toda la, toda la contracción que se genera producto del endurado del hormigón. Entonces, estas fisuras empiezan a aparecer exclusivamente en la parte de arriba de la columna. Y ahora, ¿por qué se presentan horizontalmente? Porque al momento de empezar a contraerse de este hormigón, empieza a intentar bajar. Y cuando intenta bajar, baja bien en la parte del centro de la columna, porque obviamente es un hormigón en masa que por su propio peso baja tranquilamente, pero en los perímetros donde existe armadura, el hormigón empieza a colgarse de esa armadura, ¿no? Entonces, seguramente el siguiente estribo está por aquí internamente y el hormigón que está empezando a contraerse y quiere bajar, no puede bajar producto de ese estribo y queda colgado. Y es por eso que se producen estas fisuras de acá. ¿Ok? Ahora, esta patología yo no me la estoy inventando ni yo la he deducido. Simplemente la leí en otra parte. El hecho de que yo pueda ver un poquito más allá de lo que generalmente se ve en los comentarios es gracias a que me paro sobre hombros de gigantes. En este caso, yo me apoyé de la bibliografía del libro de Calavera, donde exactamente muestra lo que nosotros hemos visto en la imagen. Fíjense, tenemos acá lo que se llama fisuración por asiento plástico en cabeza del pilar. ¿Sí? Es un asentamiento que se da con estas características que las vamos a leer en un momento. Pero fíjense, nosotros aquí tenemos la junta. Esta línea punteada de acá es la junta entre el hormigón de la columna y el hormigón que luego se va a vaciar de la viga. ¿Ok? Las fisuras se presentan justo abajo de la junta. O sea, justo abajo del final del vaciado de la columna. Dice entre características, y esto no se los voy a leer, pero dice que se presenta, y esto lo van a leer ustedes un poquito más adelante, pueden pausar el vídeo si quieren, pero dice que las fisuras se presentan a nivel ligeramente inferior del último estribo, ¿no? En la cabeza del pilar. Dice que las grietas tienen una medida entre 0.2 a 0.4 milímetros, muy parecidas a las fisuras que nosotros vemos acá. ¿Qué más dice? Dice que aparecen antes de las 3 horas del vertido del hormigón. O sea, de vertido el hormigón, ¿no? O sea, una vez que nosotros vaciamos el hormigón, terminamos de vaciar, no importa si hemos dejado mucho tiempo entre la última vaciada y la penúltima, etcétera. Generalmente se vacía todo en la primera hora. Pero una vez que nosotros hemos terminado de vaciar, pasan 3 horas o menos de 3 horas y se empieza a producir este fenómeno de encogimiento o de retracción del hormigón. Pero dice que no es observable debido a que obviamente todo el encofrado está todavía envolviendo la columna. Y bueno, este fenómeno está motivado por la coacción entre los estribos y el asiento plástico. O sea, debido a que el hormigón no es hormigón en masa, sino que está, digamos que interactuando con los estribos, estos estribos, como les dije antes, actúan de colgador que no permiten que el hormigón descienda libremente. Y se producen en cabeza donde el hormigón tiene una mayor relación agua-cemento por el vibrado y no hay peso de hormigón fresco encima en ese momento. Es lo que yo les había explicado. De hecho, antes de explicárselos, yo lo he leído. Pero bueno, esto yo lo había leído hace tiempo ya y vi esta patología en la imagen y quería comentárselas. ¿Cuáles son las causas? Exceso de exudación, o sea, mucha agua básicamente, hormigonado con altas temperaturas ambientes o viento. El hecho de que haya alta temperatura o viento hace que nuestro hormigón endure muy rápido e intente encogerse igual muy rápidamente. Exceso de relación agua-cemento, exceso de finos en la arena. ¿Recuerdan lo que decía este comentario? Lo tengo en estrellita aquí. En mi opinión, creo que es porque tiene más agregado fino y o mezcla con mayor cantidad de agua. Entonces, eso concuerda muy bien con lo que dice esto. Exceso de finos en la arena y exceso de relación agua-cemento. Sin saberlo muy bien, porque luego yo hablé con Vladimir y me dijo, ahora sé exactamente a qué se refiere, porque él no había visto la patología, sino que muy intuitivamente había comentado en los comentarios. Cemento inadecuado, dice, obviamente, si nosotros tenemos un cemento que fragua muy rápido o que dura muy rápido, vamos a tener el mismo fenómeno. Empleo incorrecto de retardadores, nuevamente lo mismo. Y armadura con poco recubrimiento. Cuando nosotros tenemos la armadura muy por fuera, muy pegada al encofrado, obviamente va a pasar esto. Estas fisuras generalmente son de poco tamaño y solamente se dan en el perímetro y al centro. La mezcla suele estar bien. Entonces, no es algo por lo que haya que preocuparse mucho en cuestión de fisuras, sino tal vez preocuparse un poquito en cuestión a la resistencia del hormigón, porque puede que tenga una baja resistencia por la gran cantidad de agua que se ha acumulado arriba en la columna. Ahora, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Ustedes han visto, bueno, yo me puse a contar, son más o menos unos 33 comentarios y de estos 33, solamente una persona ha dado con la respuesta correcta. Todo el resto está prácticamente equivocado y lo que nos da un porcentaje de acierto entre los comentarios, más o menos del 3%. O sea, cuando se habla de patologías, y eso pasa muy seguido en los foros de ingeniería, cuando se habla de patologías, generalmente la mayoría de la gente está muy equivocada respecto a lo que comenta. Y por la forma en la que comenta está muy segura de lo que dice, y eso es lo más impresionante. Entonces, cuando ustedes quieran conocer sobre las causas de una fisura o de una patología en concreto, no se vayan a los foros de Facebook, consulten directamente con la bibliografía, porque lo más seguro es que la gente les vaya a dar una mala referencia o un mal comentario respecto a la inquietud que ustedes tengan respecto a su patología. Eso es todo lo que tengo que comentarles para ahora. Espero que les haya servido. Nos vemos, obviamente, siempre en un siguiente video. Espero pronto. Adiós. ¡Gracias!